En tu triste soledad, has perdido ya las fuerzas y no puedes continuar En el camino, te has rendido sin piedad Piensas que todo ha terminado, pero aún no es el final Pero no, todo no está perdido Y yo te he prometido que jamás iba a dejar Yo estoy contigo, te entero de tu prueba estoy contigo Y te abandona yo, yo estoy contigo De las tormentas a la piel, te subo amigo Porque yo estoy contigo Tengo luchando, se la luz ya te levanto Miras al cielo, sigues confiando No te esperas, es hermoso, sigues peleando Porque yo estoy contigo Amén Siga adelante, con firmeza y con valor Yo he puesto en tus manos una espada para vencer al tentador Pero no, todo no está perdido Y yo te he prometido Que jamás iba a dejar Yo estoy contigo En medio de tus pruebas estoy contigo Y te abandona yo, tu Dios estoy contigo En la tormenta sabe bien que soy tu amigo Porque yo estoy contigo Porque yo estoy contigo Sigo luchando, se la luz ya te levanto Miras al cielo, sigues confiando No te esperas, es hermoso, sigues peleando Porque yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo en medio de tus pruebas estoy contigo Y te abandona yo, tu Dios estoy contigo En la tormenta sabe bien que soy tu amigo Porque yo estoy contigo Sigo luchando, se la luz ya te levanto Miras al cielo, sigues confiando Lo que te espera es hermoso, sigues peleando Porque yo estoy contigo Amén